muy bien mi gente del canal este es un vídeo corto esto es una tv que le acabo de cambiar la pantalla y pueden ver cómo me sale volteada esta tv le montado una pantalla nueva pero la imagen me sale volteada vamos a entrar al menú de servicio por hacer un cambio muy rápido y espero que les guste y también pueden hacerlo dale like y comparte que no se ha suscrito a mi canal es bueno que aproveche que lo haga ya que siempre habrá vídeos así vamos inmediatamente ingresar nuestro control remoto puede ser cualquier control que le trabaje y funcionará igual podemos ingresar presionando la tecla menú pero primeramente debemos de salir de ahí porque si estamos en el modo es más nunca va a entrar tenemos que entrar en tv para entonces así iniciar el proceso ya que en esa fase donde está nunca entrará al menú de servicio si le damos ok ya que está en tv vemos que ahí ya está entrando en canales pero no tenemos antena entonces vamos a proceder en ese punto presión al menú 11 47 podemos ver el menú contextual donde aparece y ahí vamos a buscar el parámetro que dice panel 7 lo pueden ver acá vamos a dar la tecla bajando vamos ahí donde dice panel 7 vamos a entrar al menú seleccionamos ok vemos que ahí entró entonces ahora mi gente vamos a leer los parámetros para así poder efectuar un cambio en nuestra tv vamos a leer donde dice lvds map es ahí en esa parte donde se cambia el formato heida y besa pero si seguimos leyendo podemos ver en el último parámetro donde dice lvds mirro model el cual es este acá si pueden verlo lvds mirro model vamos a entrar ahora mismo ese parámetro para así presenciar a ver si nuestra tv cambia de formato cuando digo cambio de formato me refiero que la pantalla voltee en algunos modelos mi gente la pantalla inmediatamente uno manipula ese parámetro voltea pero en alguno no en alguno hay que apagarlo y luego encenderlo y ahí aparece volteada pero nos vamos a dar cuenta ahora si es la misma la que se voltea inmediatamente vamos a bajar al parámetro lvds mirro model ok vamos a hacer el cambio ahí tengo un vamos a hacer el cambio ahí está en off podemos ver que no cambió el parámetro pero vamos a salir para hacerlo pero antes de eso mi gente vamos a entrar aquí en este parámetro acá donde dice backlight ahí vamos a reducir el voltaje de nuestros leds para que esta tv no nos sufra de leds en un futuro ya que lo cambiamos el estado mirro vamos ahora darle de nuevo para entrar donde vamos a reducir el voltaje de los leds vamos a reducir en 80 pero si bajamos más se van en cuenta que la pantalla va oscureciendo pueden ver pero lo vamos a dejar en 80 80 podemos decir que tenemos menos voltaje en los leds si lo hago con el teste lo pueden notar pero ahí está todo bien entonces ahora vamos a dar la tecla menú para poder salir de nuestro parámetro salimos entonces ahora le damos apagar y ahora desconectamos un ratico y luego encendemos para ver si nuestra tv sufrió el cambio en caso que ha sufrido el cambio podemos decir que nuestro trabajo sin esto en caso de que no buscaremos otra forma de grabar encendemos nuevamente le damos la tecla power esperemos que encienda y podemos ver que nuestra imagen voltio pueden ver mi gente nuestra pantalla ha regresado a su estado normal es decir que ya todo ha salido a la perfección y esperemos que también puedan hacerlo ya que es algo fácil y preparado para que cualquier principiante pueda hacerlo y decir ya yo sé hacer eso gracias a electrónica mario dale like y comparte